Hola, José Miguel, hola, ¿y ti? Hola, Mari Carmen. ¿Qué os pasa? Pues nada, que estamos aquí más aburridos que ni sé. Más aburridos que ni sé. Oye, Mari Carmen, ¿podrías hacernos la invitación esa que te sale tan bien? Que no. Que sí, que sí. A ver, ¿cómo era el animal ese que te imitas tan bien tú? La nutria era. La foca. La foca, la foca. Aquí es donde la ves la Mari Carmen, imita a la foca de maravilla. A la que no, que eso se exagera. Que sí, que sí, que sí. Mari Carmen, venga, haznos la foca, hazla foca, hazla foca. Hazla foca, hazla foca, hazla foca. Vale, pero solo una vez, ¿eh? ¡Ay, va, que es hueve tú! ¡Ay, va, que es hueve tú! Oye, José Miguel, ¿tú hacías muy bien al gorilá? Sí, pero hace muchos años que no lo hago ya. Ah, hace gorilá, hace gorilá. Venga, lo voy a probar, lo voy a probar. Ahí va, pero que calla, que me veo, por favor. Que me veo, por favor. Escucha, escucha, a ver si sabes quién es este. Hola, buenas tardes, ¿qué estáis haciendo? El rancio del jacito. ¡Oh, no va si lo hace bien! Ahí va, si lo hace bien. Hace el jacito, hace el jacito. Hace el jacito, hace el jacito. Hola, buenas tardes, ¿qué estáis haciendo? ¡Ay, por favor! Pero es que lo clavo al rancio del jacito. Es que lo clavo al rancio del jacito, ¿eh? Lo clavo, lo clavo, lo clavo. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Es asombrosa la capacidad de imitación que tienen Mari Carmen y Odeye. ¿Cuánto sentido del humor tienen en este planeta? ¡Me encanta verlos haciendo imitaciones! Y eso son las criadillas, eso está cojonudete, cojonudo. ¿Qué hay, Mari Carmen? ¿Qué pasa? ¿Que te veo tristorra? Pues que estoy muy preocupada. Que vengo del médico y me ha dicho que me tienen que operar. Venga, hazla a foca, hazla a foca. Venga, chico, que no tengo ganas de hacer la foca. Para focas estoy yo. Pero es grave. Pero es grave. A ver, no es grave, pero oye, es entrar a un quirófano, tienes un riesgo. ¡Hazla a foca, hazla a foca! Oye, té, déjate de focas, hombre. Pues haz el gorila, haz el gorila. Lo voy a hacer el gorila. ¡Haz el jacinto, haz el jacinto! Oye, que no pesao, que eres un pesao. Y si tantas ganas tienes de imitaciones, hazlas tú. A la tira, té, eso no se parece el nada a nada. Madre, qué malimitas, té. Tengo que practicar más para alcanzar la perfección con las imitaciones. Es muy importante porque a los terrícolas les encanta el sentido del humor y de esta manera conseguiré ganármelas. Seguiré formando. ¡Hazla a foca, hazla a foca! ¡Ay, qué canso que es! Venga, hala, que ahora voy a hacer. ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, mira, le sale muy bien. ¡A mí no! ¡Haz el gorila, haz el gorila! ¡Venga, que te lo hago! ¡Míralo! ¡Qué es hueve tú, es que menea! ¡Hola, una tarde! ¿Qué te está haciendo, pues? ¡Clava el rancio de Jacinto! ¿Eh? ¿En ti qué? Nada, 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 Jacinto. ¿Qué tal, pues? ¿Qué tal todo, Jacinto? Eh, bien, bueno, ahí andamos tirando. ¿Qué tal? Bueno, si te digo la verdad, regular. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué memeo! ¿Has malo, tiende? No, nada, nada, nada. ¿Y qué pasa, pues? ¿Qué dices que está regular? Nada, que me estoy poniendo muy gordo. Me estoy engordando mucho. Ay, yo te veo bien, Jacinto. Ay, no, no, pues es que estoy ya en un perno, que estoy ya ahí, dale, 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 y me estoy poniendo un tocino. Ya. ¡Hazla a foca, hazla a foca! ¿Pero tú estás hablando o qué? ¡Hazla a foca, hazla a foca! Pero tú me estás llamando a mi boca. Ah, a ver, tú y yo vas a tener algo más que más hablar, ¿eh, morro? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo imita a la foca? Oye, muchos amigos te van a tener un problema, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué suave tú! Es que clavas al rancio de Jacinto. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, acabó. Venga, los tres, multa, ponla a la autoridad. Venga, acompáñame al cuartelillo. Venga, espirando. Mira lo que has conseguido, ¿eh, té? A ver. ¿No vas a pagar la multa tú a los tres, eh? ¿A hue gorila? ¡No vas a pagar los cojones ya! ¡No vas a pagar los cojones ya! Está claro que todos los terrícolas tienen sentido del humor, excepto Jacinto, que es un rancio. Envío multa que me ha puesto Jacinto para que la paguéis. Cierro conexión, que me duele mucho la cabeza del golpe que me ha dado el rancio de Jacinto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, ay! ¡Ay!